Música Traigo ganas de torear A ese buey que trae zarando Muchos bueyes vi por ahí Pero nunca me voy ladrando Traigo ganas de torear A ese que ti te anda hablando Para ver si es toro fino o no más es toro güey Para ver si es toro fino o no más es toro güey Peores bueyes he toreado Porque no he de torear este Si por ti voy a morir Que mi trabajo me cueste Que más da morir de amor es que he jornado por un buey Que más da morir de amor es que he jornado por un buey Traigo ganas de torear A ese buey que trae zarando Muchos bueyes vi por ahí Pero nunca me voy ladrando Traigo ganas de torear A ese que ti te anda hablando Para ver si es toro fino o no más es toro güey Para ver si es toro fino o no más es toro güey Peores bueyes he toreado Peores bueyes he toreado Porque no he de torear este Si por ti voy a morir Que mi trabajo me cueste Que más da morir de amor es que he jornado por un buey Que más da morir de amor es que he jornado por un buey Que más da morir de amor es que he jornado por un buey Que más da morir de amor es que he jornado por un buey Que más da morir de amor es que he jornado por un buey